El teléfono 024, una línea de ayuda para personas con riesgo de conducta suicida, comienza a funcionar este martes 10 de mayo. Así lo ha dado a conocer la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La persona con una conducta suicida lo que quiere es dejar de sufrir. Y por eso tenemos que estar ahí, para intentar, para evitar que las personas sigan sufriendo. Este teléfono 024 quiere ayudar en ese sentido. Quiere ser, como dice el lema, una llamada a la vida, una llamada a la esperanza. Los últimos estudios del Instituto Nacional de Estadística revelan que en 2020 hubo 438 suicidios en la comunidad valenciana. Unos datos realmente alarmantes a esta situación. Hay que añadirle que a raíz de la pandemia del coronavirus han aumentado este tipo de muertes, sobre todo entre el sector de los más jóvenes. De ahí la importancia de que el gobierno de España ponga en marcha este número de teléfono, que ofrecerá soporte y apoyo emocional a las personas con pensamientos suicidas. Este teléfono es gratuito, accesible, anónimo y confidencial. Lo gestionará Cruz Roja y estará activo las 24 horas del día, los 365 días del año. Creo que es algo bueno, porque es un problema de todo el mundo y es algo bastante serio que la gente tiene que ayudar para que no pasen esas cosas. Me parece genial, desde mi punto de vista me parece genial para intentar dar una segunda oportunidad a lo mejor a esa persona que, aunque esté cerrada en ese momento, es la única idea que tenga, que es respetable, pero desde mi humilde punto de vista yo creo que se le tiene que a lo mejor dar una oportunidad a esa persona que está padeciendo tanto. Yo lo veo interesante, sí. Creo que es una buena acción para hacerlo, es algo importante para apoyar a estas personas, sobre todo a los menores, a los adolescentes, es una acción muy, muy importante de parte del gobierno, nosotros también como un pueblo tenemos que apoyar a estas personas. Tenían que haber hecho antes y me parece perfecto para la persona que lo necesite, que hay mucha gente que lo necesita. Para dar a conocer el servicio se pondrá en marcha durante los meses de mayo y junio la campaña Llama al 024, Llama a la Vida, en televisiones de ámbito nacional y autonómico, radios, medios digitales y plataformas de audio y vídeo.